Iniciamos con información. El gobernador de la provincia de Chimborazo, Hermu y Calle, mencionó sobre el trabajo que realiza el gobierno nacional para dotar de implementos a la Policía Nacional. A continuación, el siguiente detalle. Hermu y Calle, Chimborazo Marcapa Gobernador Paz, Cáncero Nguita Chari Guawakuna Pagmi, Rikuchikunata Rikuchimunchegnerka. El comando de policía de Chimborazo no solamente demuestra el ser, lo que son, caballeros de la paz y del orden, sino también ciudadanos comprometidos con el dolor ajeno, con las esperanzas de vida, con la esperanza de la salud que estos niños, jóvenes, adolescentes, tienen conjuntamente con sus familiares. El Estado ecuatoriano es un Estado que está hoy atento a lo que significa el dolor, la salud, inclusive en caso de enfermedades tan terribles como esta enfermedad catastrófica que significa el cáncer, la leucemia. Se está interviniendo de todas las partes porque efectivamente el Estado ecuatoriano tiene su responsabilidad, garantiza para estos jóvenes exactamente lo que es el anhelo de todos, una vida lejana del dolor, aspiración a vivir. Todo lo hará este nuevo Estado conducido por nuestro compañero Rafael Correa, presidente de la República, en favor de estos niños que efectivamente ameritan. Pero hoy hay una concurrencia de varios actores, también de la solidaridad humana, de su ofre, de sus voluntarios, que efectivamente sin remuneración alguna trabajan también por solidaridad con sus conciudadanos. A ellos, por supuesto, nuestro afecto.